Amigos, seguimos en nuestra jornada de entrevistas para Ípicos en Línea TV desde La Rinconada y nos acompaña nada más y nada menos que el campeón Emisael Jaramillo, jinete que destacó en la temporada del año 2013 logrando la estadística de jinetes. Cerraste el año con broche de oro, Emisael, con el triunfo de la yegua señora Simona y ya son 11 los triunfos en lo que va de mes, en el mes de enero. Sin duda un ritmo ganador impresionante, bueno, demostrando pues que eres el campeón del patio y que nuevamente vas a luchar por la estadística de jinetes en la presente temporada. En la semana, dos compromisos importantes. Arrancamos en lo que será el clásico Manuel Fonseca con la yegua La Invasora, una yegua que ya la conoces. De sus tres actuaciones la has logrado, en este caso, ganar en dos de ellas. Yo pienso que es una yegua brava en lo que será el clásico Manuel Fonseca. Tu saludo para los aficionados hípicos, agradecido por tu tiempo y conversamos sobre el chance de la yegua La Invasora en lo que será el clásico Manuel Fonseca. Bienvenido, hermano. Gracias. Bueno, buenos días tengan todos los aficionados hípicos. Bueno, esta ejemplar prácticamente es una de las mejores piezas que hay ahorita en la rinconada. Esperemos, faltan muchos callos por debutar, pero en lo que va de transcurso yo creo que la yegua es difícil a vencer. En estos momentos una yegua ya con tres actuaciones, cada día lo hace mejor. Tuve la oportunidad de trabajarla, siempre la he briciado. Tuve la oportunidad de llevarla al aparato porque la yegua se está poniendo un poco incómoda en la partida. Incluso su última carrera la yegua hizo a pararse de mano y eso retrasó un poco y tuve que correrla de menor a mayor, lo cual no sirvió porque vimos que el ejemplar también corre de atrás, nunca había llevado arena al ejemplar. Y bueno, esto es una buena opción, ¿me entiendes? Ya por lo menos sabemos que la yegua corre adelante, corre de atrás, no tiene ningún tipo de problema en la posición que corra. Es decir que para este compromiso, dependiendo del momento de la partida, como se presente la prueba, allí va a decidir si correr en velocidad o correr en atropellada el campeón Jaramillo. Bueno, de eso se quiere, con esa intención se llevó al aparato, le pusimos una tenacita para controlarla un poco, para que no tenga ningún tipo de contratiempo. Y bueno, yo creo que es una línea, este ejemplar no tiene ningún tipo de detalle, el ejemplar anda en 100% condición. Jaramillo, nos mudamos a lo que será el clásico Juan Vicente Tobar, donde tienes el compromiso de conducir al ejemplar a Serafini. Tienes semanas ejercitando a este ejemplar de Don Ángelo Serafini, un pedigrí que se sale prácticamente de la revista, y pudieras con este ejemplar dedicarle la victoria a tu libro, pues como lo es Juan Vicente Tobar. Mira, en verdad tuve oportunidad en el principio de montarme este ejemplar, lo cual estaba un poco apotrillado, incluso, él es un poco apotrillado, todavía está, son unos bebés todavía, pero un caballo con bastante temperamento, y se ha relajado un poco. El caballo yo creo que es un excelente animal, mira, cada día me deja impresionado, tuve la oportunidad de ajustarlo, y mira, sin palabras, yo creo que es una buena pieza, y este caballo, para mí, si sigue sano, Dios mediante, no tenga ningún tipo de problema, hace muy difícil de ganárselo. Así es, bueno, ahí tienes los comentarios de nuestro buen amigo Emisael Jaramillo, adicional de estos dos ejemplares, varios compromisos. Estamos seguros, Emisael, que será una semana productiva para ti, agradecido por ese valioso tiempo que dedicas para asesorar, para informar de la mejor forma posible a toda la gran afición hípica que te sigue a nivel nacional. Y bueno, tu despedida, ligando pues que el campeón Jaramillo se lleve tanto el clásico Manuel Fonseca, como el clásico Juan Vicente Tobar. Bueno, gracias por tu entrevista, y así las personas siempre escuchan tus entrevistas, ¿me entiendes? Hay personas que siempre están al día a día escuchando, pues, aficionados, fanáticos, que como están los ejemplares, y bueno, ya los tienen, los ejemplares en óptimas condiciones, yo creo que imperdibles, mira, par de caballos excepcionales, y pues yo mediante la vez, si se mantiene sano, van directo a la tripe corona. Bueno, y tienen los comentarios del campeón Emisael Jaramillo, nosotros seguimos con más de Ípicos en Línea TV. Centro Ípico Sportwood Flamingo Plaza, donde encuentras todo lo que necesitas para convertirte en ganador. Excelente atención, los mejores dividendos en los hipódromos nacionales, jugadas sin límites y sin condiciones, solvencia, 3x2 en todas las bebidas, rica gastronomía, pasapalos por cuenta de la casa, transmisión en directo de los mejores hipódromos del mundo, seguridad garantizada en la subasta hípica, acumulados en todas las carreras. Avenida Quito, cruce con calle Panamá, en Los Caobos, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Avenida Quito, cruce con calle Panamá.